Fue en octubre de 2013 cuando un incendio afectó las dependencias de la residencia Aldea SOS en Antofagasta, causando la muerte de un niño de cuatro años cuando una madre social lo había dejado para ir a bailar zumba. Y Sename, a través de sus distintos prestadores de servicios que él tiene, deben tener el cuidado de los niños que el Estado les está entregando. La madre del niño demandó a la institución colaboradora y al órgano encargado de velar por la seguridad y protección de menores, en este caso el Sename, por la falta de servicio al no evitar el incidente. Que no haya una presencia de un adulto responsable que pudiera haber tomado las medidas de caso y evitar que primero se propagara el incendio. Según establece la ley de menores, el cuidado personal de niño que esté en algún establecimiento corresponde al director de recinto, misma ley que tipifica que son los jueces de familia los encargados de realizar visitas a las residencias de Sename. Realizar visitas a los centros residenciales, todos los hogares pertenezcan o no al Sename, porque también pueden ser de instituciones relacionadas que trabajan para el Servicio Nacional de Menores, se deben hacer a lo menos dos veces al año. Es constatar las condiciones en las que se encuentra la residencia, en cuanto a infraestructura, también en cuanto a condiciones de seguridad de los niños, que se estén cumpliendo los protocolos mínimos. En el marco de una visita realizada por el juzgado de familia de Antofagasta a la residencia en que falleció el niño, el tribunal constató deficiencias en las medidas de seguridad del recinto, como falta de planes de evacuación y demarcación de vías de escape. Los aspectos que se revisan en general son estandarizados de conformidad con una ficha técnica que se aprueba por el Consejo Superior o la Corte Suprema. Tiene que arbitrar una serie de medidas orientadas a que los establecimientos donde funcionan los programas, los centros cuentos, las certificaciones. El cuarto juzgado civil de Antofagasta ordenó a Sename y al de ASOS pagar 20 millones de pesos a la madre del niño por el actuar negligente y falta de servicios en que incurrieron tanto lugar como del ente fiscalizador.